Rosa tu herida, abierta de más Ciega, espera, para vengar el dolor Debes clavar tu rencor Rosa tan brillante, roja de calor Contarás más tarde cuánto te humilló Rosa tu risa se niega a cantar Penas negras Del amor que prometió Pero que nunca volvió Rosa no olvidaste cuánto te dolió La flor que más arde, más se marchitó Rosa no olvidaste cuánto te dolió Rosa no olvidaste cuánto te dolió Rosa no olvidaste cuánto te dolió Gracias por ver el video 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 Contarás más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!